Tiene la palabra el diputado Hugo Yasky. Sí, Presidente. Creo que van varias horas en las que estamos escuchando hablar a diputados y diputadas de la oposición que hoy, la verdad, protagonizaron un verdadero papelón en lo que era la primera sesión de este Congreso a ocho días de la asunción de un nuevo gobierno intentaron no dar quórum. Ahora están hablando acá todos y todas, se han anotado y realmente estamos haciendo un esfuerzo para sostener la capacidad que tenemos de escuchar una y otra vez la repetición de mentiras y de frases llenas de soberbia. Se autoproclaman guardianes de la democracia. No van a permitir que este Congreso se convierta en un ámbito que convalide las políticas del gobierno elegido por el pueblo. Hablan en nombre de la clase media. Son los que tienen la sartén por el mango, los verdaderos representantes de la opulencia y de la codicia de los sectores concentrados de la economía, pero hablan en nombre de la clase media. Y cuando un diputado que proviene de esa clase media y cuando un diputado que proviene del frente empresario de las pymes habla, a ustedes les entra por uno y les sale por el otro. Se la pasaron hablando de las pymes, de los pequeños productores. ¿A qué pequeños productores representan ustedes? El 88% de la producción del complejo agrario, no del campo, como dicen ustedes. Vamos que no nos chupamos más el dedo. No del campo. El complejo agrario argentino que se encargó de despoblar el campo en la mayoría de las provincias, el 88% de lo que produce está concentrado en el 12% de las empresas. Y ustedes vienen a hablar acá de los pequeños productores. Le acarician la cabecita a los pobres jubilados. Resulta que los jubilados que protestaron aquella vez cuando ustedes quisieron meterle la mano en el bolsillo como efectivamente lo pudieron hacer, con esa reforma jubilatoria y con esa reforma previsional que era la antesala de la privatización, resulta que los jubilados que protestaban, hoy lo escuché al diputado La Espina, caracterizarlos como energúmenos. Es decir, cuando los piquetes los hacen los señores feudales del campo, es el canto a la democracia. Ahora, cuando un hambriento que perdió el trabajo y que lo apalearon, reclama, es la barbarie. Y ustedes son la civilización. Y ustedes son la democracia puesta de pie. Yo les pregunto, si son la democracia puesta de pie, ¿por qué no terminan de aceptar que si existe este Congreso es para generar un debate que permita frente a nuestro pueblo encontrar salidas para solucionar el problema que hoy tiene la Argentina? Una diputada dijo, es peor el remedio que la enfermedad, hablando de esta ley. ¿Cuál es la enfermedad? La enfermedad es el hambre. La enfermedad es la desigualdad. Porque no es que todos en la Argentina estamos hambrientos. Hay un sector muy reducido que se benefició. Se benefició de la apertura de la economía. Se benefició de la liberación del dólar. Se benefició de la deuda externa. Y cuando se suponía que todo eso podía servir para que la copa se llenara, lo que se llenaron fueron los paraísos fiscales. Lo mismo que entró por deuda, salió por fuga de capitales. Pero ahora la tenemos que pagar todos. Ustedes socializan las pérdidas y se llevan las ganancias. Esa es la democracia que defienden. Y nosotros apoyamos esta ley porque queremos que en este país, como lo dijo el empresario PYME, como lo dijimos hoy en la reunión que tuvimos todas las centrales sindicales con el Ministro de Economía, queremos que en este país empiece a haber trabajo y producción. Basta de hambre, basta de especulación financiera, basta de enrostrarle a los pobres que son ignorantes y energúmenos. Ustedes lo son, aunque tengan títulos, aunque tengan cuenta de los paraísos fiscales y aunque se la den de guardianes de la democracia. Se han cumplido los 5 minutos.